Otro estaba mi corazón, pero tu mano me rescató Continuando con las canciones de Hilson, ahora vamos a tocar una que está de moda llamada Oceanos Cristo no está muerto Debo que no se han parado Cristo no está muerto Ok Un, dos, tres, cuatro Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Siento en mis manos Siento Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa Hay una iglesia, son famosísimos en todo el planeta Gracias a sus grandes producciones musicales De hecho, siempre me he puesto a pensar si esto es una iglesia que hace música o una disquera que hace cultos No lo tengo muy claro Pero es muy famosa y ha logrado llegar a más de 70 países y tiene cientos de miles de personas Donde asisten muchos famosos y personas de Hollywood y personas cantantes a nivel internacional Muy conocida, muy popular y que muchas iglesias, sobre todo aquí en Latinoamérica, están siguiendo su modelo Estoy hablando de la iglesia Hillsong Church ¿Qué es la iglesia Hillsong Church? ¿De dónde surgió? ¿Quién se la inventó? Pues de eso hablaremos en el día de hoy Así que comencemos con un breve resumen histórico Esta es la historia de Brian Houston Nació en Oakland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, el 17 de febrero de 1954 Hijo de Frank Houston, un pastor protestante neozelandés Y Giselle Houston, ambos pertenecientes al ejército de salvación De donde finalmente serían expulsados cuando miembros de la iglesia Los acusaron de robar dinero para comprarse un automóvil Según comenta su esposa Giselle, Frank fue fuertemente influenciado por William Branham A través del libro Gordon Lindsay, un hombre enviado por Dios Lo que abrió la puerta para el movimiento herético canadiense de la lluvia tardía En la mente y doctrina de Frank y después de su hijo Brian Cuando el pequeño Brian cumplió la edad de tres años Pasaron a ser miembros integrantes de las asambleas de Dios en su país Posteriormente los padres de Brian fueron líderes cristianos Ejerciendo el ministerio pastoral en una iglesia de Lower Hunt En la región de Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda En esta localidad vivió Brian su infancia Junto a su único hermano y sus tres hermanas Durante la asistencia a una asamblea cristiana Brian conoce a Bobby, quien se convertiría en su esposa Bobby y Brian se unen en matrimonio en el año de 1977 De esta unión matrimonial nacen tres hijos Joel, Ben y Laura En la actualidad el matrimonio Houston reside en Sydney, Australia Específicamente en el suburbio de Glidheaven En Sydney, Brian inicia su servicio ministerial como asistente de su padre, Frank Houston Quien era pastor del centro de vida cristiana ubicado en el suburbio de Derling Gortz Desde allí comienza una nutrida carrera ministerial En 1980 instaura una iglesia cristiana evangélica en la costa central de Sydney En 1981 ejerce su ministerio en una iglesia ubicada en el suburbio de Liverpool en Sydney En 1983 funda el centro de vida cristiana Las Colinas o Hill Christian Life Center El cual funcionaba en un local alquilado dentro de la escuela pública del sector En 1997 en mayo de ese año Brian es elegido para ejercer la presidencia de las asambleas de Dios en Australia Actualmente estas asambleas se denominan iglesias cristianas australianas En el 99 al 10 de mayo de ese año Brian es designado pastor principal del centro de vida cristiana en Sydney En sustitución de su padre Frank En septiembre de 2018 el centro de vida cristiana Hillson fundado por Brian Deja de ser alianza con las iglesias cristianas A partir de allí Hillson comienza a funcionar como una institución autónoma Con características de una iglesia global y carismática La separación del centro de vida cristiana Hillson y las iglesias cristianas australianas Se llevó a cabo en términos amistosos También Brian es escritor de varios libros de ayuda Algunos de los títulos literarios más conocidos que tiene son Consigue una vida Puedes cambiar el futuro Necesitas más dinero Cómo vivir una vida bendecida Cómo prosperar en la vida Cómo tomar decisiones acertadas Cómo vivir con salud y plenitud Para esto nací Y Live Love Lead Entre otros títulos Como se puede notar todos con un claro énfasis en el evangelio de la prosperidad y la motivación personal Hoy en día el sello discográfico del cual Brian es productor ejecutivo Hillson Music Australia Ha editado más de 50 álbumes en varios idiomas Y ha vendido más de 20 millones de discos Tiene 10 millones de seguidores en las redes sociales En Spotify cuenta con más de 2 millones de escuchas mensuales Montones de sermones en Snapchat Y un canal de YouTube con más de 150 mil incondicionales adeptos Bien, como hemos podido ver esta es una iglesia que ha llegado a un enorme alcance Y generalmente pasa eso Unas de estas iglesias comienzan a tener mucho éxito Y los otros, los pastores de otras congregaciones Cambian sus formas, cambian sus maneras Incluso cambian sus doctrinas Con tal de crecer como estas grandes y famosas iglesias lograron crecer en algún momento Esta sin lugar a dudas es la iglesia emergente por excelencia La iglesia cool, la iglesia chévere La iglesia que no se opone a las cosas del sistema Que habla suavecito Que no hace declaraciones fuertes Que ofendan a alguien No, 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 ellos quieren ser políticamente correctos Pero con todos A diferencia de algunas otras iglesias Ellos quieren ser políticamente correctos Tanto con los cristianos conservadores Como con las personas seculares Ellos quieren tener feliz a todo el mundo Nos predica una especie de evangelismo bailable Una cosa así, ¿no? Creen que por medio de la música se puede evangelizar Yo creo que no Yo creo que la única manera de evangelizar es por medio de la palabra La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Eso es lo que dice la escritura Ahora, si la música contiene palabra y contiene biblia Pues sí Algunas canciones de Hilson lo son Algunas canciones de Hilson son bíblicas Yo no voy a decir que no Algunas son muy bonitas Incluso me gustan Otras no tanto Vemos un gran desfile Allí De pastores Y de personas famosas Pero Hay algunas prácticas bastante polémicas Como por ejemplo Pagar el diezmo con datáfono Es una vergüenza Es una vergüenza Es absurdo Que se ha implementado en algunas iglesias Aquí en Colombia, por ejemplo Y seguramente también en algunas partes De Latinoamérica Pueden pagarlo por el Paypal También si quieren Bueno Y hay una falta de claridad Al respecto de algunas Posiciones doctrinales Sobre todo en lo referente A la homosexualidad Y al aborto Aquí quiero dar a conocer Algunas declaraciones De quien fuera Anteriormente Uno de los pastores más importantes De Hilson Él se llama Carl Lentz Y Carl Era un pastor muy cool Que mostraba mucho Sus tatuajes Su musculatura Parecía un modelo de revista Ropa fina Cara Paseándose con Justin Bieber Paseándose con los grandes Con los famosos Bueno Y él hizo las siguientes declaraciones Siendo el pastor de Hilson Él dijo Jesús vivió En una época En que la homosexualidad Como hoy Estaba muy extendida Todavía estoy esperando Que alguien me muestre Un pasaje Donde Jesús le habló Sobre eso a la gente Usted no encontrará Condena de su parte Porque él nunca lo hizo Bueno Entonces Ignoramos todas las condenas Que se hicieron En el antiguo testamento Y que hizo Pablo También de la homosexualidad Ahora Ese argumento Eso es un silogismo Que cae De su propio peso Porque comienza diciendo Que era muy extendida La homosexualidad En el judaísmo No No Para los griegos Si De hecho Ni siquiera la consideraban Homosexualidad Si no era algo Básicamente para ellos Normal Pero para los griegos Por eso cuando Pablo Escribe Que escribe en griego Y que escribe Para un mundo más secular Él si hace un énfasis En eso Jesús no Porque él vino A los judíos Y dentro de los judíos La homosexualidad Seguramente se practicaba Pero no era algo Ni aprobado Ni reconocido Ni normal Ni común Ni popular Así que Se equivoca Ahora Que más declaración Quiere el señor Como La que hace Jesús En Mateo En el capítulo 19 Verso 5 Donde dice Y dijo Por esto el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Serán una sola carne Si hubiese aprobado La homosexualidad Pues habría incluido Algo así Y tampoco lo aprobó En una entrevista A este mismo Carl Lenz Con Christianity Today Dice lo siguiente Tenemos una gran cantidad De hombres y mujeres Gay en nuestra iglesia Y oro Para que siempre Los tengamos Así le dijo Quien fuera pastor Ya no es pastor Y ya voy a explicar Por qué no Pero él en ese momento Era parte de Gilson Así que Hacer unas declaraciones Cuando soy parte De una institución Pues es Prácticamente una declaración De esa institución El mismo Brian Houston Ha hecho Declaraciones Bastante laxas Sobre el asunto Si No ha sido Absolutamente enfático Pero tampoco ha sido Enfático En negarlo Y ahí quedamos Como en un momento De bueno Y al fin ¿Con qué? Ahora Carl Lenz Era muchísimo más Liberal Inclusive con El aborto Y otro tipo de cosas Ahora bien Hay otros temas Que nos preocupan De Gilson Por ejemplo En su declaración De fe En la parte De lo que creemos Ellos dicen lo siguiente Creemos en el poder Y el significado De la iglesia Y en la necesidad De los creyentes De reunirse regularmente Para tener compañerismo Oración y partimiento Del pan Y hace Que o dice Que aluden a Hechos capítulo 2 Verso 42 Lo que ignoran Es que O ignoran Yo no sé si a propósito O fue un error Es que Hechos 2 Verso 42 No solamente dice Que hacían eso Sino que perseveraban En la doctrina En la enseñanza De los apóstoles ¿Por qué omiten Que enseñaban La doctrina De los apóstoles? ¿Acaso Gilson No persiste En la doctrina De los apóstoles? Y es que el problema Con esta iglesia Es que se enfoca Tanto en el evangelio De la prosperidad En el evangelio Del reino ahora En el ministerio Profético En todas estas cosas Que no son propias Ni siquiera Del pentecostalismo Ni siquiera Del carismatismo Porque como lo vimos En la introducción El padre De Brian Houston Frank Houston El tipo Tuvo una influencia Muy grande De ese movimiento De la lluvia tardía Que es evidentemente Una herejía Si lo es La lluvia tardía Es una herejía El hecho De que los cristianos Podían estar endemoniados Y necesitaban liberación Que muchas iglesias Creen hoy en día Como que Dios Ha restaurado Todos los oficios Ministeriales Incluidos los apóstoles Y profetas Como que la sanidad divina Debe ser transmitida Con la imposición De las manos Como que La alabanza La adoración Traen a Dios A nuestra presencia Si Todas esas cosas Que hoy Son muy populares En muchas iglesias Carismáticas Y pentecostales No eran propias Del pentecostalismo Sino de El movimiento De la lluvia tardía Que es un movimiento Canadiense Que fue considerado Y es considerado Por la mayoría De las iglesias Históricas Como una herejía Y Houston va Por ese Por ese mismo camino Ahora El énfasis De Houston Si es Netamente Prosperidad Dinero Riqueza Somos lindos Bellos Y millonarios Yo pienso Que por ser Puyo Ser rico Por ser guapo Las personas Tienen envidia De mi No tengo otra Explicación Y lo comprueba El señor Brian Houston En su libro Uno de los libros Más populares Mejor dicho Necesitas dinero Necesitas dinero Y ahí Evidentemente Dice Que promueve El evangelio De la prosperidad Dice literalmente Lo siguiente Tenemos que sentirnos Cómodos con la riqueza Y romper la esclavitud La culpa Y la condena Del pensamiento Empobrecido La pobreza Definitivamente No es la voluntad De Dios Para su pueblo De hecho Todas las promesas Hablan de bendición Y prosperidad Eso lo dice En la página 8 El problema Es que eso Contradice Filipenses Capítulo 4 Versículo 12 Donde dice Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Necesidad Toda esta gente De la doctrina De las iglesias De la prosperidad Le pone a usted Que ser pobres malos Estar en maldición Y ser rico Es bueno Y a esos son Estar bendecido Estoy rico Soy rico Soy bueno No Eso no es lo que enseña La palabra Si usted quiere saber más Lo que realmente La palabra enseña Sobre la teología De la prosperidad Lo dejamos aquí En el link Nuestro video Sobre que es El evangelio De la prosperidad Ahora Si por algo Es reconocida Esta iglesia Es por los escándalos Estos escándalos Cada ocho días Una cosa Terrible Tal vez es la iglesia Con más escándalos Del mundo Voy solamente A nombrar Diez En el próximo episodio Biblia Libre Confesó Haber abusado Sexualmente De nueve Niños Que el musulmán Y el cristiano Sirven al mismo Dios Y bueno Ella salió En un gran escándalo Por sus fotos Sensuales No queda ninguna esperanza Descúbranlo En el próximo Biblia Libre